El fin de semana pasado se jugaron los playoffs de la primera fuerza especial de la Liga de Béisbol Eduardo Vasconcelos, donde los líderes castores, dirigidos por el Burundanga, dieron cuenta de su rival SportsCenter en dos encuentros, mientras que la novena de consolación de Jesús Cervantes tuvo que ir al tercer encuentro para conseguir el pase a la final, dos juegos a uno sobre camperos de San Sebastián. Con esto quedó definido el duelo para este fin de semana, en el que se verán una vez más las caras peloteros de castores y consolación, que casualmente en la temporada regular, en un muy buen duelo de pelota, uno de esos partidos, entre consolación y castores, quedó con pizarra pareja de 5 a 5 antes de que suspendiera por lluvia. Para este sábado 21 de noviembre, el primer duelo de la serie final está pactado a las 13.30 horas. Las hostilidades se llevarán a cabo en el Estadio Eloy Martínez Vigil de la Unidad Deportiva 21 de Marzo de San Bartolo, Coyotebec. Para el domingo 22 de noviembre, la serie se trasladará al campo José Che Reyes, en la misma unidad deportiva. A las 9 de la mañana arrancará dicho duelo. De ser necesario un tercer encuentro, este arrancaría 20 minutos después de terminado el juego de las 9 de la mañana en el mismo campo. Por cierto, para este fin de semana, también arrancarán los playoffs de la primera fuerza intermedia, segunda fuerza A y B. Todas las series serán a ganar dos de tres partidos. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.